Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo ¿Qué pasa si Franklin le roba el auto a Michael? Y si, es algo, no se, un poco curioso que pues se me ocurrió hacer para el dia de hoy Porque dije, no se, osea es una curiosidad un poco extraña y curiosa Porque no se si se acuerdan, pero Franklin al inicio del videojuego No se dedicaba a saltar bancos ni nada de eso, osea se dedicaba a robarle autos A cuenta de Simeon y el se los compraba Y bueno, ustedes supongo que recordaran muy bien la historia Vean que buen salto acabo de hacer Compra juegos baratos en CDKey CDKey es una tienda de juegos solo digitales Usa el código Paypal 2020 para obtener 2% de descuento Funciona en todo el mundo usando diversos metodos de pago Solo, muy importante, recuerda verificar la zona o región del juego Link en la descripción Así que bueno, si el video les esta gustando no olviden de dejar su like Y díganme su idea en los comentarios Y si quieren mas videos de la serie de que pasa si Pues solamente dejen su like Y si veo muchos likes voy a continuar con esta serie Ok, así que vamos a comenzar con el video del día de hoy Nos encontramos actualmente con Franklin Y vamos a bajarnos Y uff, que buena parada de auto acabo de hacer Solo espero que no Oh, ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta A ver, vamos, vamos Muchos creían que ya se habría perdido Pero vean, le hago así Y lo pongo mas o menos que así Y ya no se puede escapar Si, no, no, le va a costar trabajo Y vamos que el auto ya es mio Ok, perfecto Ya tenemos este auto a nuestro poder Así que bueno, una vez estando el auto a nuestro poder Vamos a irnos todo en reversita Y vamos a acercar a Franklin a la casa de Michael Ok, vamos a hacer cosas chistosas Vamos a investigar un poco A ver, primero que nada vamos a acercarnos un poco a la casa de Michael Vamos a irnos por aquí Y lo que quiero saber es en la casa de Michael Ok, bueno, pueden ver que tengo algo puesto en mi coche Algo un poco extraño Está divertido, ¿no? Está entretenido eso O sea, tenemos ahorita como lo del super auto Y vamos a quedarnos mas o menos por aquí Yo creo que está bien Vamos a ver donde se encuentra Michael Y quiero ver si tiene su vehículo cerca Vamos a investigarlo un poquito mejor Vamos a ver Ok, se encuentra en medio de un tiroteo o algo así Esperen O sea, vamos a ver Vean Ok, acabamos de dejar a Tracy por aquí Y, oh, estamos en medio de un tiroteo, eh Vamos allá No, 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 no No, porque tenía que aparecer aquí en medio de un tiroteo Ok, ya me he encargado de Franklin Me costó un poquito de trabajo porque se iba de nuestra zona Así que vamos a entrar por aquí Vamos a colgarle a Dave Y vamos a dejar el coche de Michael por aquí Ok, pueden ver que nos lo está marcando en el radar Como que es nuestro auto, ok Así que vamos a darle por aquí Vamos a volver con Franklin Pueden ver que Franklin está justo aquí Y vamos a entrar de forma discreta a la casa de Michael Sin que Michael se dé cuenta, ok Eh, déjenme, me voy a pasar por aquí Para ver por dónde está Vamos a ponernos así Ahí estamos Ok, vamos a esperar que no nos vean Ah, ok Uy, uy Uy, nos ha visto, nos ha visto, nos ha visto Oh, no, 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 no A ver, quiero que se pierda, quiero que se pierda No sé cómo nos vio Ok, vamos a tomar su auto, vamos a tomar su auto Ya lo tenemos, ya lo tenemos Oh, ahí está el de, ahí está el de Tracy también Oh, ahí está el de Tracy A ver, vamos a llevárnoslo, ok Vamos a llevárnos el auto Y vamos a hacerle unas pequeñas modificaciones al auto de Michael Pueden ver que es el de Michael, o sea, tiene los rines del dinero O sea, del símbolo de dólares Y, ok Nos hemos llevado ya el auto de Michael Y vamos a hacerle una pequeña broma a Michael Así que vámonos un poco rápido Yo no fui El auto, el auto explotó solo Yo no sé qué le pasó Yo no fui el que ha hecho ese daño Tampoco fui el que hizo eso Así que vámonos, vámonos, vámonos Los Santos Custom Aquí está, perfecto, vámonos rápido Muy bien Ahí estamos, listo Y vamos a tomar el auto Y lo vamos a dejar aquí Ok, perfecto He dejado el auto por aquí Así que vamos Y vamos a darle por aquí A ver, vamos a darle ¿Dónde está? Pinturas, pinturas Necesito, ahí está, repintado Color principal No, eso, eso es muy masculino No, le vamos a hacer algo a Michael Vamos a dejarlo en metálico Ok, vean cómo le he dejado el auto a Michael Así que vamos a salirnos Y por si acaso Ya tenemos al auto robado Muy bien, ok Vamos a ver qué será de Michael en estos instantes Listo, lo hemos guardado en nuestro garaje Muy bien, ok Vamos a dejar a Franklin por aquí Y vamos a ver qué está haciendo nuestro buen amigo Michael Vamos a ver Es que, qué será lo que estará sucediendo ahorita con Michael A ver, vamos Ok, está buscando su auto Vean, está buscando su auto Y no se encuentra el auto Ok, eso está interesante A ver, vamos a ver Sí, no, no está el auto O sea, vean el radar A ver, vamos a acercarnos Y no nos marca el auto en ningún lado Porque se lo hemos robado Ok, eso tiene lógica Eso tiene lógica Está entretenido Y vamos a ver Vamos a irnos de nuevo con Franklin Y vamos a ver qué sucede A ver Ahí está Franklin Muy bien Vamos a marcar por aquí Creo que el señor está muy metido en su trabajo Así que vamos a dejarlo por ahí No creo que nos delate A ver, sigue con su trabajo ¡Ah! Pues no le importa O sea, se mete alguien a la casa de sus jefes a robarse el auto Y no pasa absolutamente nada Ok, pueden ver que es efectivo el auto de Amanda Porque si recuerdan el auto de Amanda Tiene las placas que dice Crystal Así que pueden ver que aquí dice Crystal Tal como están las placas de aquí del vehículo Así que vamos a llevárnoslo de nuevo a los Santos Custom Y vamos a robárnoslo Ok, a ver Vamos, ahí está Muy bien No sé por qué siempre hay una patrulla ahora Perfecto Y ok, le estamos robando todos los vehículos a Michael A ver Vamos a irnos por aquí Perfecto Y uff Vamos Ahí está, muy bien Y vean Es el segundo auto que le estoy robando ahorita a Michael Michael ha de estar Pero Pero enojado, eh A ver, vamos a tomar por aquí No Vamos a darle metales Metálico Ahí está Vamos Ahí está Tiene que estar por aquí A ver, vamos a darle en rosa fuerte Bueno Que es de mujer, eh O sea, también no es como Como el de Michael Que se lo robamos y se lo hicimos de esa forma Vamos allá Vamos allá Que como le dejé el auto de modificado a Amanda, eh Vean, le mejoré el motor totalmente Le puse un alerón Y aparte le puse los reines del auto de Michael O sea, vamos allá Que lo tengo ya totalmente modificado A ver Vamos a llevárnoslo cerca de la casa de Michael Y vamos a ver qué sucede A ver Uff, ya lo choqué No lo quería chocar A ver Lo bueno es que tengo esta cosa puesta De que si toco un auto El auto sale volando Así que eso sería algo bastante bueno A ver, vamos a buscar Ahí está Vámonos por aquí Perfecto Y vamos a andar cerca A ver si sale algo Respecto a Amanda O sea, eso es lo que me interesa O sea O sea, a ver si nos dice algo de su coche Porque cuando le tiramos balazos a la casa Nos dice algo por el estilo Pero quiero ver si sale algo respecto A que le robamos los autos Ok Ya nos estamos acercando un poquito más Y esperen Pero qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado No No Nos robaron el auto de Michael Esperen ¿En serio nos robaron el auto de Michael? No No, no, no Eso es imposible O sea Lo acabo de dejar en mi garaje ¿Cómo eso es posible? No A ver No, en serio ¿Pero cómo me lo han robado? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo me lo han robado? O sea Me lo acaban de robar No No me explico cómo A ver Vamos a cambiar a Michael A ver Tengo que ver Qué sucedió con Michael A ver Michael Vamos a ver Esperen Michael De alguna forma Recuperó su auto No sé cómo O sea Me estaba llevando el auto Pero esperen ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible? O sea Michael ya tiene de nuevo su auto Y ahora lo tienen rosa Y no saben ni por qué lo tienen rosa Ok Eso es un bug Algo extraño Que si le robas el auto al personaje Está extraño Ya vieron cómo funciona A ver Vamos a intentarlo de otra forma Vamos a intentarlo de otra forma Vamos a dejar a Michael Vamos a dejar a Michael por Vamos a dejar a Michael por Aquí vamos a dejarlo por este hotel Que está justo aquí enfrente Vamos a dejarlo Por aquí Pero vieron eso O sea Díganme qué sentido tiene eso Pueden ver que Michael Recuperó su auto O sea Vean A ver Vamos a ver Tengo la Tengo la La curiosidad De ver qué pasó aquí con Franklin A ver Vamos Vamos Quiero ver qué pasó con el auto de Amanda A ver Vamos Voy lo más rápido posible Ahí está Vamos a deshacernos de la moto Perfecto Y a ver Qué onda con nuestro garaje Que no guarda nada Esperen Ya vieron Nuestro garaje No sirve absolutamente de nada A ver Ya vi que sí sirve el otro A ver Vamos a tomar a Franklin Vamos a llevarlo por el hotel Que por aquí dejé a Michael Si mal no recuerdo Voy a dejar a Franklin Vamos a dejarlo en esta azotea Muy bien Vamos a cambiar de personaje Rápidamente Ahí está Está en su auto rosa Muy bien Y vamos a ver Ahí va Franklin Ahí va Franklin ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron Ahí va Franklin Ahí está Vamos ahora A dejar a Michael Tal que aquí No me deja cambiar de personaje En serio Está raro Pero no me deja A ver Ah ya ya me dejó Qué raro Qué raro Qué raro A ver Vamos a ir Así Y vamos a ver Ahí va Ahí va Michael Ahí va Michael Vamos Ahí va Michael Manejan muy mal los personajes Oh no 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 Perdón Michael Perdón Perdón A ver No 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 Vamos a decirle que no Vamos a decirle que no Ok Ya le dijimos que no Ya le dijimos que no Vamos a irnos por aquí Muy bien Vamos a esperar a que se suba el auto A ver si se suba su auto Ahí está Perfecto Vamos Y Y Ah Ah Vamos No 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 Me atropello Me atropello Uff Vamos Se puede Se puede Se puede Ah no me deja robarle el auto A ver No sé qué onda eh No sé qué onda con Michael Que a ver Vamos Vamos No me deja robarle el auto No me deja robarle el auto A ver Me voy a poner enfrente de él Ahí está Perfecto Vamos Voy a ponerle Algo así No me deja eh No me deja robarle el coche Ok Ok por alguna extraña razón No me deja Pero Michael No cuenta Con esto No 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 Eso no quería Ok Pues Ya lo seguí Por bastante tiempo Y si O sea Michael No le importa realmente Que le robemos el auto Porque de alguna u otra forma Lo va a terminar consiguiendo Y Si O sea Es lo que Lo que va a suceder O sea No no hay otra forma A ver miren Vamos a ponernos a Michael nuevamente Oh Esperen Franklin nos robó el auto Se lo llevó Nos lo ha robado Nos lo ha robado A ver Vamos a seguirlo O sea Vamos a ver Que es lo que sucede Cuando nos roban el auto Ok A donde se lo lleva eh Vamos a ver Vamos a seguirlo un poco Más de tiempo Y Si O sea Franklin cerró al auto O sea Pueden ver que yo No estoy controlando A A Franklin Estoy manejando A Pues prácticamente A Michael Aunque Voy en esta forma Y si O sea Ya vieron lo que sucede Si le robamos el auto Y nos cambiamos de personaje Franklin se queda En automático Con el auto A ver Vamos a quedarnos aquí Voy a agarrarme Esta camioneta Rápidamente Y Voy a seguir a Franklin A ver que es lo que hace Está Está muy extraño esto Pero si Creo que se va a poner A dar vueltas Ok Ok El auto Ya está Totalmente Tiroteado Y si O sea Eso es lo que sucede Realmente O sea Si le robas el auto Va a aparecer Otra vez con el personaje Y si se lo dejamos Al otro personaje Se lo va a llevar Y A donde se lo lleva No se lo lleva A ningún sitio En específico El personaje Va como manejando mal O sea Pueden ver que Se choca mucho Con las palmeras Pero es algo extraño O sea No tiene mucho sentido Tampoco Así que bueno Algo que quería Compartirles el día de hoy Una curiosidad Algo un poco extraña Que me llamó La atención Porque pues si O sea No es algo tan usual Que suele pasar Entre los personajes Y vean O sea Franklin maneja muy mal Cuando él sabe manejar A la perfección Es algo Un poco extraño Así que bueno Chavos Espero les haya gustado La curiosidad Y el que pasa Del día de hoy La verdad estuvo Algo extraña Así que espero les haya gustado Este video No olviden de dejar su like Y compartan Mis opiniones En los comentarios Díganme que tal les pareció El video al respecto Y sin más que decir Me despido Ok Y solo como curiosidad ¿Vieron eso? No sé si lo vieron O sea Acabo de terminar el video Ya no está mi cara y todo Pero me acabo de teletransportar A la casa de Michael Y los autos se duplicaron Y Franklin nos trae el auto Ok Eso es todo lo que sucede O sea Está raro el final Y se devuelven ambos coches Bueno Última curiosidad Y Para terminar Nos vuelve a robar el auto Si No tiene mucho sentido Pero bueno Espero les haya gustado el video Esto ya salió Sin que lo haya planeado Así que espero les haya gustado Y sin más que decir Y vean Nos va a meter el auto Además al garaje O sea Algo demasiado curioso Así que espero les haya gustado el video No olviden de dejar su like Digan su opinión en los comentarios Si efectivamente Nos está dejando el coche aquí A ver Espérenme Esperen que está dejando al auto Y si Ya no tiene mucho sentido Esto Así que espero les haya gustado el video No olviden de dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós